Él es Donald Trump, un viejo conocido. El mundo sabe cómo trabaja como presidente de los Estados Unidos. Los estadounidenses saben cómo trabaja como presidente de los Estados Unidos. Y ayer fue su primera aparición ya con este rostro acompañado de su familia, con las palabras y las frases que lo han acompañado y a las que nos ha acostumbrado a lo largo de este camino en la política. Y ahí en la casa de campaña de Trump estuviste tú, Ana Lucía. ¿Cómo te va, Ana Lucía Ordoñana? Buenos días. Muy buenos días, Dani, Ariel. Así es, ahí estuvimos hasta poco después de las 2 de la mañana que ya terminó el discurso y las personas que habían acudido a escucharlo, a apoyarlo, se habían retirado. Y hoy amanecemos, Dani, aquí en Maralago. A mis espaldas podemos ver esta residencia en donde seguramente sigue descansando, sigue durmiendo el próximo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El presidente número 47, el que va a tener un mandato consecutivo, pero no se ha interrumpido desde 1893. Aquí se encuentra y esta residencia, lo hemos dicho en repetidas ocasiones, es icónica, es el centro de atención de, ahorita, todo el mundo. Hay muchos medios de comunicación que están aquí desde temprano nuevamente haciendo sus reportes, tomando notas y también hay personas que están apoyándolo aquí a un costado mío. Vienen nuevamente con banderas, con playeras y cada que pasa un automóvil les toca el claxon en señal de apoyo de este nuevo presidente. Esto, Dani, insisto, en los próximos cuatro años seguirá siendo elemental este punto, este punto de Maralago. Sí, gracias, muchas gracias, Ana Lucía. Gracias. 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 Gracias.